Con él, no vamos a hacer ejercicio, no, 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 pero estoy tratando de modificarlo, fíjate, este es muy duro, visualmente, al ponernos adelante, casi que prefiero, porque si están adelante, o finalmente, viste que tengamos una conversación él y yo aquí, si están adelante, yo necesito ir al plan, y tengo que ver esto full, si ustedes están allá, yo veo de aquí para allá, pero como hay una mujer tan bella y la transformación de la edición, yo creo que puedo terminar el programa, ¿verdad?, con los últimos comentarios, nos damos dos conclusiones y lo hacemos adelante, para justificar, bueno, sí, eso lo voy a hacer, como ellos, pero un plano cerrado, porque no quiero ver, no quiero ver, nada, pero venga para ver, ya me vi, ya me voy a imaginar cómo va a ser el plano, yo te voy a enseñar eso bien, y yo te diría oye quisiera que me dieras unas recomendaciones finales de salud a todos los restaurantes te deja la cámara ¿te parece? pero va cerrado que hay vamos a hacer ejercicio vamos y tienen pinta de hacer full ejercicio estamos hablando de salud entonces oye por favor hablo un poquito más largo mi nombre es Naira Sánchez me dedico a la terapia el micrófono los cintos muy lejos ¿qué se puede hacer? los cintos ¿por qué tú no naciste? vamos a hacer algo ¿no se ve? no, el problema es que se ve no, el problema es que se vea usted va a hacer la así mi nombre es Naira Sánchez ok, ahí está sí sí ok 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 bienvenido a Naira Sánchez para todos en el programa de Naira S en Venezuela le vamos a hablar de Gereza y Salud con la doctora Naira Sánchez médico gastroenterólogo háblenme en mi informe hola Naira Sánchez médico gastroenterólogo habla más ok mi nombre es Naira Sánchez primero estudiante dos copias ¿cuáles copias? ¿cuáles es el término? dale un pín yo hice el posgrado de gastroenterología en el hospital universitario de carácter ¿por qué? hice un diplomado de los copias ahí mismo e hice un fellowship ahí mismo en el hospital universitario de carácter ahí está bien todo formado en el hospital ok universidad central de Venezuela universidad central de Venezuela ok, estamos bien listo estamos listos toda una sección no tiene ningún programa no es un programa lo vamos a hacer completo completo, ocho bloques sin sección no nada pero al final acuérdate que yo siempre bueno yo utilizo vamos a la siguiente y vamos a nuestro consejo la sección del cierre la sección del cierre la sección del cierre siempre la sección va hasta el cierre ok preparados grabando TASCAN las cámaras programa uno negro ya va ok ok listos programa uno negro uno ok no, esperen de nuevo no vi la plaqueta mas allá ajá dale programa uno negro uno listo programa uno naire sánchez ok listos bienvenidos a gerencia para todos el primer programa de gerencia en venezuela muchísimas gracias por seguirnos actualmente arroba hoy vamos a conversar sobre gerencia y salud por eso nos acompaña la doctora naire sánchez médico gastroenterólogo ella también endocopista terapéutico y tiene un programa en el radio que se llama tu conexión en salud bienvenida muchas gracias un placer gracias nosotros consideramos que el cuerpo cada uno de nosotros es nuestra primera empresa por eso nos interesa muchísimo el tema de salud cual es tu enfoque inicial sobre este punto como médico ok bueno primero como ser humano es necesario cuidar nuestro cuerpo es nuestro templo y en la parte enfocada en el tema ya de médico pues enfoco las dos cosas en que tenemos que preservar el bienestar bio psicosocial cuidando lo que entra en nuestro cuerpo para también cuidar lo que sale de él y dar este una buena impresión a todos debemos cuidar la alimentación cuidar el sueño cuidar el trabajo no tanto estrés entonces enfocándonos en nosotros mismos podemos dar un mayor servicio un mejor servicio a todos los demás y bueno este gerenciar adecuadamente nuestro organismo una cosa que sobre todo en nuestro país nos preocupa mucho a la gente en el tema de la salud sobre todo porque estamos expuestos a muchísimos riesgos cuáles serían tus primeras recomendaciones sobre todo frente a los riesgos a los que estamos expuestos bueno en estas últimas décadas bueno en los últimos tiempos hemos visto el repunte de ciertas enfermedades infecciosas que ya estaban básicamente eliminadas o erradicadas sin embargo las condiciones socioeconómicas actuales muchas que hayan repuntado nuevamente así como enfermedades carenciales nuevamente vemos muchas personas con anemia y también la malnutrición que es súper importante algunas veces lo dejamos de un lado y es lo primordial la nutrición actualmente es pilar fundamental para nuestra salud ok entonces los pacientes que tienden a la obesidad que son malnutridos no porque estén gorditos están saludables son personas malnutridas y eso va a disparar muchas otras enfermedades que incluyen el sistema cardiovascular metabólico y también la parte física estructural como bien después los valores de espalda los valores cervical los valores de las articulaciones rodillas, manos y bueno ¿Cuáles serían las recomendaciones que tu puedas dar a una familia por ejemplo una familia que tiene hijos pequeños, adolescentes ¿cuáles serían ese, vamos a llamar, ese listado de actividades que deberíamos realizar de inmediato para hacer ese cheque y evaluar cuál es la situación que existe en nuestra familia en este momento con respecto a la salud ok, primero ser consciente de que la salud es cuestión de cada uno entonces debemos de cuidarnos y en caso de los padres cuidar a nuestros niños fomentando un hábito que no sea sedentario actividad física ejercicio físico una buena alimentación respetar las horas de sueño prevenir las enfermedades asistiendo por ejemplo los niños a sus consultas de niños sanos y los adultos las mujeres a sus consultas con el ginecólogo en el caso del hombre al urólogo y en caso de alguna dolencia en particular orientarse adecuadamente a cuál especialista la deben acudir para que no gasten recursos de manera innecesaria Sí, porque ahí hay algo que quizás debemos construir como hábito y es ese que tenemos herramientas de acuerdos automóviles las personas sí revisan su automóvil la prevención y hay campañas sobre ese tema pero quizás no hay una campaña o una preocupación manifiesta sobre hacer un chequeo nosotros mismos con periodicidad tú mencionaste ese hecho el otro hecho que mencionas es de los hábitos vamos a llamar de ejercicio de actividad el hábito del sueño por ejemplo muchos niños emplean muchísimas horas con videojuegos por ejemplo están sentados o viendo televisión creo que es necesario que las familias venezolanas también el abuelo su horario la actividad yo soy amigo de ese tipo de temas pero claro la flexibilidad familiar juega mucho en esto sobre todo el tema del descanso y el tema del estrés ¿cuáles son las recomendaciones que tú das en cuanto a este tipo de cosas como horario el manejo del estrés y las actividades que debe realizar la familia? bueno el tema particular de los niños es un tema álgido para muchos padres yo no tengo hijos pero tengo muchos sobrinos y es muy difícil restringir a ellos las horas de vuelta pero es necesario tener un poco de disciplina y dar unas horas de esparcimiento físico si es muy difícil bueno fomentarlo con algunos de estos tipos de juegos que son más interactivos que tienen movimiento la parte del kinestesia y eso los hace ejercitarse fomentar el hábito de lectura los más pequeños también desde pequeños hasta los más grandes y con respecto a la parte de actividad física cada persona tiene una actividad física que lo favorece no todos por ejemplo podemos hacer yoga como está para todo el mundo no todos somos fitness pero hay una actividad para cada uno y que esa actividad tú reconozcas en un corto tiempo más o menos dos o tres meses que es efectiva para ti si en ese periodo no has reconocido no tienes ningún mejor resultado déjala y cambia la corrupción dice también que hay mucha información sobre el tema médico quizás hay hasta mitos en cuanto al tema de los hábitos le he dicho una oportunidad que uno debe realizar una aventura de 27 días seguidos para que se transforme en una costumbre ya en una actividad adquirida sobre todo el tema del ejercicio entonces vamos a conversar sobre el tema del ejercicio y sobre todo de las prácticas que tú mencionaste como yoga después de la siguiente pausa ya regresamos la vigilancia para todos ok corto pero tú practicas yoga si hablo medio te vas a hablar de eso yo ya voy a que dijiste que me fue así como bueno todo el mundo puede hacer yoga no porque porque no todo el mundo te gusta no se conecta pero eso es otro tema no se conecta y dice que no sirve es un asunto de gusto claro pero fíjate yo creo que hay que rescatar eso yo una vez practique yoga pero claro quizás como dos semanas de clase y me acuerdo que hay muchos prejuicios sobre eso cuando yo le digo lo amigo ya estoy practicando yoga y tal y tal y tal